Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Representantes de las Naciones Unidas llegan a la línea fronteriza con Brasil. Pueden constatar que del lado fronterizo brasileño no existe ningún tipo de medida sanitaria para controlar la pandemia del coronavirus. Gran esfuerzo y los resultados de ese esfuerzo de parte del gobierno de Venezuela. Y la verdad hay que reconocer que hay un trabajo, que hay desde luego todo un esfuerzo para tener resultados, para cuidar a la gente que está entrando, que está retornando al país, para contener grandes esfuerzos de contención y de prevención de la pandemia. Hay todo un despliegue, todo un esfuerzo que, sin duda, denota una excelente intención de acogida a nosotros. A los que llaman el túnel sanitario, aquí vamos a recibir las instrucciones, sí y solo sí, del doctor de la misión cubana, el doctor Javier Pelaez, que ya vamos a iniciar el protocolo de revisión de los con nacionales. Comparten experiencias con las autoridades del Estado Bolívar en la práctica de los protocolos y las medidas que ha tomado el gobierno nacional para practicar la prueba rápida de todos los con nacionales que llegan al país. No hay nada, está el paso normal, libre, no hay ninguna medida sanitaria, ni desinfección, ni toma de temperaturas en Brasil, no vio nada de eso. Con prioridad y especial atención, toman medidas para los niños en el paso fronterizo. No, no, ya, ya, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos, ya terminamos. ¿Estabas en Brasil, correcto? Hoy. ¿Estabas trabajando allá? Sí. ¿Cuándo llegaste a Venezuela? ¿Hoy? Hoy. ¿Cómo fue el protocolo? Bueno, ayer una noche, ¿no? ¿Cómo fue el protocolo cuando llegaste acá al país? Cuando llegaste, bueno, el protocolo primero que me dieron fue una mascarilla, ahí me desinfectaban con alcohol. Ahí viene pasándonos en cada campaña, después, desde aquí como hasta la noche, me recibieron aquí, me dieron comida, todo fino. Ahí estoy esperando ahora lo que es la cuarentena, ¿no? Estamos en el protocolo para la prueba. ¿Qué te parece que llegando te hagan el...? Oye, fino, porque es un método de seguranza para uno que de seguridad, pues. Que uno va para casa a la familia, y uno puede llevar eso ahí, se rega ahí. Algo que uno tiene que tomar medidas. ¿Estás de acuerdo entonces que cumplir con tu cuarentena para luego ir a tu casa? Sí, estoy muy de acuerdo, y que por lo menos que todos cumplamos eso, pues tengamos un poquito de conciencia. El procedimiento de los condicionales y el procedimiento para tomar la prueba rápida. Bueno, mira, yo creo que es un procedimiento que es válido y serio, y que las personas, el equipo, lo están manejando bastante bien. Es la primera visita que estamos haciendo como jefes de agencias de la ONU aquí en Venezuela. Y jugamos diferentes papeles, pero complementarios, para apoyar el trabajo de la ONU con el gobierno, para apoyar a CUNU que está asesorando al gobierno venezolano para aumentar la capacidad de recepción. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.